¿Cómo están, Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal porque me encuentro acá en el Estadio Monumental. Hoy, 3 de octubre del 2021, se juega el Superclásico acá en la cancha de River. Es un día histórico porque vuelve la gente a las canchas después de lo que vivimos con la pandemia. Sigue estando esta pandemia, pero bueno, hoy vuelven los hinchas porque ya comenzó el proceso de vacunación y se habilitó el público para eventos masivos. También es histórico porque es mi primera cobertura como periodista en la cancha de River, justamente un Superclásico. Estoy acá ya con la credencial, así que bueno, trataré de mostrarles algo cuando yo esté adentro. Y bueno, nos vemos más adelante en la cancha. Ahora son las 12 del medio día y estoy esperando para entrar. Así que bueno, Millos, nos vemos más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Millos, ya estoy en el Monumental. Acabo de entrar con la credencial, así que bueno, les voy a mostrar la toma que tengo desde acá. Bueno, Millos, llegamos al Monumental. Bueno, Millos, llegamos al Monumental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 con el número 8 Agustín Palabecino con el número 9 Mara de Pérez y con el número 10 y el 9 Darío Romero le parece en el banco de suplentes en River Plate y con el número 25 en Uriquil Ocronia con el número 16 Alex Lío con el número 22 Javier Pinola con el número 13 Enzo Fernández con el número 23 Leonardo Occi con el número 5 Bruno Zuli con el número 6 José Padela con el número 28 Felipe con el número 9 con el número 30 con el número 30 Pedro Camilo Ron Keiser con el número 10 Jorge Carrajal con el número 15 Federico Girotti Y con el número 7 y con el número 7 Mannes Juanes y el número 30 ¡Gracias! 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 Bueno, Millo terminó el primer tiempo, River gana 2 a 0 con 2 goles Julián Álvarez, y del lado de Boca se fue cruzado Marco Rojo. ¡Gracias! Alejandra,وعida o presidente de la Unidos de干etista de Sérgio con Okayón Álvarez. Cruza de tonto borrowing su gPR, y ingresa en su reemplazo el número 23 de la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!